Bueno, estamos aquí con Doña Esperanza, yo aquí también ella, pues viene a aclarar unas ciertas dudas, porque mira que hay un video donde este hombre pidió consejos a Don Lino y Don Lino le dijo, mire, mire, Chino le dijo, si por mi fuera, le dijo, yo no me buscara a Doña Esperanza, le dijo. La mera verdad, Doña Esperanza, no sabemos que si usted tiene problemas con Don Lino o han tenido problemas, y el Chino tampoco le gustó, porque ahí está el título de que dice que Doña Esperanza no es buena en la cama, entonces el Chino está enojado porque hasta estragado se hace el Vector, ¿entendés? Sí. ¿Me estragas? Dale, porque vos sos el que venís a arreglar las cosas. Buenas, Lino. Buenas. Me esperas, Lino. Buenas. Buenas. Te felicito, Chino. Hoy sí traigo aquí a mi niña. Ja, ja. Está bueno, y es mi niña, ¿no? Tampoco le digas a mi niña, porque ahí como que te estás burlando. No, no, tampoco. Ahí tú estás burlando de mí. No, ¿cómo? Véngase para acá, porque si no, no, no. Vamos a ver bien, bien. Aquí ven. ¿Y la montamos? Aquí vive. Ahí ven. Toma de un chico fresco. ¿Aquí viene a Chino? No. Porque mi papá dice que no se ve bien. Véngase para acá. Véngase con Chino. Ok. Aquí vamos. Este día solo de pareja se ha tratado. Ah, sí. Andan emparejados. Cuenta usted. Bueno, yo pienso una cosa. Como ya ha pasado mañana empezamos el mes loco. Así es la gente. Enero loco y febrero otro poco. Febrero es el mes loco. Porque la gente pelea, se juntan y todo. Todo hay. Porque el mes más bonito ya viene. Es el mes del amor. Febrero. Ah, cabal. ¿Ya ha pasado mañana empieza? Ya mañana es el último. Y en mi grupo tengo tres parejas. Algo disparejas sí va, pero tres parejas. Es uno más alto que otro, pero ahí van. Sí. Ah, pues yo, don Lino, yo venía aquí con usted. Que yo supe que usted me está aconsejando a él. Que dice que yo no sirvo para nada. Dice que usted anda diciendo así pues. Yo aconsejando. Ajá. Entonces eso como está en el título. Doña Esperanza no es buena para la cama. Entonces eso sí no me gustó. Y no sé nada más. ¿Y qué más? Es que yo le vine a pedir consejo. Bueno. Y usted me sale con un consejo saliéndome. Deciéndome cosas. Entonces eso es lo que no me gustó. Mira Mochino. Yo no sé cómo le vas a tomar el bolso. No está en Esperanza. Con todo respeto. Sí, porque yo le he respetado a usted. Y a mí que yo viví con su hermano. Ajá. Sí. Yo me avancé porque este hombre vino un poquito más, más ebrio. Usted también es buen y sano, ¿sabe? Sí. Vino ebrio. Es que cuando está abuelo es el hecho de ver. Sí. Estoy diferente. Ajá. Vino ebrio. Y vino a pedir consejo. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Usted bien sabe que un consejo a tiempo vale. ¿Va? Sí. Ajá. Y un consejo allá fuera del tiempo mejor que no le hagan a uno. Porque ya. Un golpe dado no le quite, ¿verdad? Ajá. Y me estuvo preguntando muchas cosas. Hasta de eso, ¿verdad? Y la verdad no es candela que le va a poner a mi hermano. Pero la verdad él me dijo en una ocasión. Que para eso no era buena usted, ¿verdad? Es cosa que a mí no me importa. Ni me consta. Pero como él vino a pedir consejo, yo se lo dije a él. Es la decisión de él, ¿verdad? Si ya él hace aprecio de usted. Hora de. De otra cosa de. Si usted es arrecha. O. Si yo no hubiera sido buena para su hermano. ¿Cuántos hijos tuve con él? Claro que sí. ¿Vaya entonces? Es cosa que a mí no me consta. Pues si, pero es como que yo le dijera a usted. Que su señora que tiene ahorita. Ella no sirve ni para eso. Si claro. ¿Vaya entonces? Uno no está seguro. Ajá, por eso. Ajá. Si, porque ya somos unas personas ya grandes. Exactamente. Ajá. Si. Pero la verdad yo se me salió decirle eso al chino. Ajá. Y no sé cómo lo tomó él. Ajá. Pero si no me gustó y pues. Digo yo, ella va a ser mi mujer y pues. Ya hay que tener un respeto igual que yo le tengo un respeto a doña Michi, ¿verdad? Ajá, sí. Ni te hablar, ¿verdad? Si, pues. Ajá, es cierto. Pero si eso no me gustó, Lino, que usted me dijo eso. Y yo ahí me sentí mal, ve. Me sentí mal porque. Pero tú haces. Va a ser mi mujer entonces. Yo, que yo le. Supongamos un hombre que va a vivir conmigo. Tal vez no él, ¿verdad? Tal vez algo otro, ¿verdad? Porque yo soy solita. Yo todo el tiempo vivo sola. Que Dios me da bendición a mí. Para estar yo. Si, ella está solita ahorita, va. Pero desde hoy en adelante. Yo voy a hacer su compañía de ella para cuidarla yo. En que. En que. Como usted lo dice, que si yo no tiro para la cama. Pero mi oficio soy pila. Ah no, de eso no. Ni que hablar. Vaya. Ajá. A mí jamás me van a encontrar en mi casa los trapos tirados. Exactamente. Que nunca. Ahí sí que. Pues eso, eso lo dije al chino. Ajá. Pues no importa que la mujer no sirve para eso, pero si no sirve para otras cosas. Sí. Es todo. Ajá. Ajá. Porque eso es lo que vale. Ajá. De que tiene que estar conseguida una niña de unos 15, 16 años. Y. Va a tener que dar la comida en la boca. Sí. Ya hay mujeres que no hacen bien su oficio. Pero ya una más grande. Sí. Ya saben su relación. Ya saben su relación. Y. Entonces usted Don Lino no tiene que andar hablando mal de Doña Esperanza. Es como chino me van a preguntar con a mí. Sí. Como le vuelvo a repetir yo. Vos chino. Mira pero te voy a decir algo también. Decime. Se lo voy a decir enfrente Doña Esperanza. Mira. Si vos querés Doña Esperanza. No andes pidiendo consejos a nadie. Sabes por qué. Sí. Es que yo un consejo bueno le vine a pedir. Y que si me salió un consejo mal. Nadie te va consejo bueno. Porque mira. Pues si yo sé que yo quiero a alguien. Yo sé a lo que me voy a meter. Sí. Acá Doña Esperanza anda diciendo. Don Lino. Dime un consejo. ¿Será que chino es bueno? No. Mira. Defectos todos tenemos. Todos. Defectos todos tenemos. Sí. Hay personas que no toman. Pero tienen otros defectos. Personas que toman. Tal vez no tienen otro defecto de ella. O de él. Entonces. Aquí en la tierra. No hay nadie que no tenga defectos. Todos. Que sea perfecto uno. Sí. Perfecto solamente Dios. Sí. Así es. Y de ahí. Aquí en la tierra. Cualquiera tiene defectos. O sea. Si. Si no toma. Pero es por su carácter. Con cualquier cosa. Pero tienen defectos. O sea. Que no le gusta esta cosa. Otro pues puede ser bien amable y todo. No le gusta fumar. Otro pues. O sea. Toditos tenemos defectos pues. Toditos. Sí. Entonces. Aquí no le busques. Ajá. Tienes cuatro. O sea. Pues claro. Solo cuatro tienes. Y así es que no me van a pedir consejo. Muy chino. Porque mira. Le pedís consejo a Don Lino. Don Lino. Don Lino. Celoso está. Porque como. Doña Esperanza fue su cuñada. Ahora ya no va a ser su cuñada. Sí. Ya fue cuñada por mucho tiempo. Ajá. Entonces. Ale. Pero. Sí. Pero mira Don Lino. Ahorita. Doña Esperanza ya. Ahí sí. Que como dijo usted. No es veladora. Que le vamos a prender a su hermano. Pero ahora. Él ya está descansando. Doña Esperanza todavía está en la tierra. Y si aún ella. Y solita yo me voy quedando para todos mis hijos. Solita yo ya. Porque ya. Sí. Todos los hijos se acompañan. Ajá. No. Que ya no tienen papá. La Kaylee. La Kaylee. Ya habló con el chino. Le dijo. Yo apoyo la relación. No. Siempre y cuando. Chino. Que sean felices. Pues. Entonces. Va que la Kaylee. Dijo. Que los apoyaba. Ustedes. Ah. Sí. Así. Pero lo que sí. Tienes que ir a pedir apoyo. A tu madrastra. Ay Dios. Esa señora. No quiere. Ni para mí. Esa es la principal chino. ¿Por qué? Porque a la par van a vivir ustedes. Si. Es que yo puedo vivir a la par. Pero va a ser mi vida. Adolino. No sé. Pero ella. Va a ser mi vida. Miren. Todos. 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 Sus hijos de doña. Cómo se llama. Estaba Cushing. Estaba la. La que no muy quiere. La Araceli. Pero de ahí. La Kaylee. Los que están ahí. Sí. Pero. En la vida del chino. No. La única que lo apoya. El chino. Doña. Vicente. Esperanza. No está. No está de acuerdo. Pero es su vida del chino. Pues claro. Como vuelvo yo. Es mi vida. Es mi persona. Si yo hago lo que quiero. Si el del chino. De verdad me quiere. Puede ir a vivir conmigo. Donde yo vivo. Verdad. Para evitar cosas. No. Como voy a. Como voy a. Pagar alquiler. Como vamos a pagar alquiler. Teniendo donde. Pues si. A ley. A ella la puedo ir a traer sus cosas. Para mi casa. A ley. Soy yo el que mando. No es nadie más. Bueno. Yo pues. Si le dieras a saber a tu madrastra. Porque la verdad. No. Si. Ya saben. Ella se opone que no. Es mi persona. Y es mi vida. Si. Si. Si ya sabe. Pues no ha dicho nada. Si. Ya me llevo el chino. A enseñar su casa ya. Si. Ah. Eso no lo sabía yo. Si. Ya. Están más avanzados. A ver que. Es que su relación. Pues está buena. Aja. Y pues. Ya. Eso si. En que se pongan. En que se pongan. Todo es que venga este. Y el otro. Pues que. Huevo. Que yo no me rajo. Que yo soy yo. Y soy yo. Aja. Pues si. Porque. Si vos la crejete. Es que se le. Me voy a rar. Y si yo me voy a rar. Pues. Voy a ser cobarde. No. Pero yo. Huecho. Yo. Tengo mi vida. Y yo hago lo que quiera. Me dice. Doña Vicenta va a ver este video. Ahí pues. Es mi vida. No es su vida de ella. Aja. Ya no me metí en su vida de ella. Ni ella la mía. Soy yo. Soy yo. Si cada quien sabe como va a vivir verdad. Si. Si es cierto. Aja. 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 Si. Ya hablamos ya. Lo que paso. Que yo vine a pedirle consejo bueno. Y consejo malo. Me dijo usted. Que ir. Entonces eso si me molesté yo. Y pues. Pura que usted de acá. Aja. Ok. Entonces nosotros nos vamos a retirar. Aja. Algo más que agregar. Si no nos retiramos. No pues. Solo digo al público. Que nos ven. Que siempre gracias. Muchas bendiciones. Y comente.